Bueno, regresamos con la despedida de Kylian Mbappé del París Saint Germain. Jugó su último partido en casa, por lo menos, en el Parque de los Príncipes. Lo hizo este fin de semana ante el Toulouse, partido que el equipo parisino terminó perdiendo. Como local, Mbappé adelantó a los suyos, pero después fue derrotado. Le hicieron un homenaje ahí, un mosaico, aunque también hubo ratos en el partido en donde fue abucheado. Pero Kylian Mbappé, tras ese anuncio que hace pensar a todo el mundo que su destino, Paco, está en el verdadero. Sí, bueno, y ahí está, y ahí está. Y sigo pensando que este jugador, no hemos dimensionado hasta dónde puede llegar, ya veremos en unos años más. Hoy creo que termina cumpliendo su paso por el París Saint Germain, con creces, con goles, por mucho, por rendimiento. Cuando no ganó la Champions, pues no, no ganó la Champions, pero ahí creo que no es totalmente la responsabilidad de Mbappé. Y va a buscar nuevos horizontes, y estando donde creemos que va a estar en el Madrid, va a ser un trampolín inimaginable. Va a llegar a alturas insospechadas. Eso sí lo das por un hecho. Lo doy por un hecho. Va a llegar a alturas insospechadas con el Madrid. Es un trampolín mutuo, porque también para el Madrid es extraordinario y oportuna la llegada de Mbappé. ¿Es el mejor futbolista que ha estado en el París Saint Germain, Barak? No, el mejor futbolista que ha estado en el París Saint Germain es Lionel Messi. El que le ha dado, el que ha lucido más en el París Saint Germain, el que ha hecho más por el París Saint Germain. El mejor jugador en la historia, el París Saint Germain. Probablemente sí, yo diría que sí, aunque Zlata y Ibrahimovic no podemos olvidarnos tan pronto, que fue realmente un antes y un después el París Saint Germain, lo que hizo el sueco. Y antes que George Weah gane un balón de oro, ya en el Milan, pero sobre todo por lo que hizo el París Saint Germain en su última temporada, cuando llega al Milan. Yo creo que hay competencia, podríamos hablar incluso de Cavani. Pero si estamos en cuenta cómo arrasó, cómo fue el líder de goleo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez todos los años. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, Ronaldinho llegó. No, no, al contrario, Ronaldinho se disparó en el Barça. Era un jugador que tenía que dar un paso adelante, que no lucía como Mbappé. Yo no pondría a Ronaldinho en el debate. O sea, hay dos debates. Los grandes jugadores en la historia que han pasado por el París Saint Germain, ahí entra Beckham, ahí entra Ronaldinho, ahí entra Messi, ahí entra Neymar. Pero los mejores en la historia del París Saint Germain es diferente. Y ahí entraría Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Pauleta y George Weah. Pauleta, claro, el portugués, claro. A ver, Richard, ya que Barak hace la diferencia de cómo hay que formular la pregunta, gracias Barak, en esa reformulación de Barak es... Mira que traté de ser políticamente correcto. No, está bien, está bien, está bien. Eso no es, básicamente, Richard. El mejor de la historia del París Saint Germain sí es Gilead Mbappé. Sí es. Sí. Para mí sí lo es. No es el mejor futbolista que ha pasado por la institución, obviamente, pero Lionel Messi, por ejemplo, no logró todo lo que logró Mbappé, en cierto modo también por el poco tiempo que estuvo Messi, por citar otros ejemplos. Creo que Mbappé demostró lo que muchos no demostraron. El París Saint Germain y la Liga le quedaron muy chiquititas a Mbappé. Y más bien demoró demasiado su salida. Esa es la diferencia con otros jugadores que llegaron al París Saint Germain. No es que se vio muy claro que el club y la Liga le quedaron chiquititas. No, a Mbappé el club y la Liga le quedaron chiquititas y además él es muy joven. Tendría que dejarlo ya hace rato. Los ultras van a extrañar más a Mbappé que a Messi, por ejemplo. Sí, claro. No, por supuesto, a Mbappé lo van a extrañar, en París sí o sí. Por supuesto, en Francia lo van a extrañar. Bueno, muchísimo. ¿Alguno duda que vaya al Madrid a estas alturas? Porque eso no está, digamos, oficializado. Pero ¿hay alguno de ustedes que dude y que diga, pues a lo mejor se va a Anfield, por ejemplo? Yo, a ver, yo tengo una duda razonable, pero la duda típica... A ver, el equivalente a un equipo que a ida y vuelta va ganando de visitante 4-0 y tiene que jugar la vuelta. Y no puedes descartar porque se ha visto, porque yo recuerdo cuando se daba por hecho, y todos ustedes también, no lo olviden, que Cristiano Ronaldo iba a llegar al Manchester City. Nos fuimos a dormir sabiendo que iba a llegar al City. Al otro día nos despertamos y apareció en el United. Correcto. Bueno. Con un mes y que pensábamos, iba a regresar a Uditi y llegó el MLS. Con eso quedamos.